Mi gente, estoy en una estación de servicio, evidentemente Y en este momento me dispongo a bañarme Les voy a contar como es el día de un camionero en Estados Unidos Me baño y comenzamos Bueno, acabo de comprar el baño Dice que soy el Customer 55 Está mi código para la puerta Estamos en el área de baños Y aquí nos está mostrando que el baño mío es el baño 5 Vamos a ir a buscarlo Bueno mi gente Este es el lugar donde nos bañaremos hoy Está agradable, a ver que no nos encontremos con una sorpresa Huele rico Bueno, aquí nos vamos a dar un baño Y nos vamos a refrescar Vamos a ver Mientras me voy bañando Les voy contando Yo trabajo, salgo a trabajar lunes o martes Regreso a casa viernes o sábado Dependiendo como estén las cosas Trabajo regional Trabajo, recorro varios estados Algunas veces he llegado He llegado a estar incluso hasta 2000 millas Fuera de la casa Lejos de mi casa Mi gente, el bañito A veces es lo primero que hacemos A veces es lo último A veces no nos bañamos Pero cuando nos bañamos Vea, le ponemos moral Le metemos sazón Le ponemos batería Porque no nos podemos dejar No nos podemos dejar Un bañito nos deja como nuevos Y ahora sí Estamos listos Para seguir nuestro camino Antes un poquito De protector solar El sol me ha manchado Un poco la piel A veces se me olvida Echame protector Entonces Hay que mejorar ese punto Bueno, vamos a inspeccionar Agogelito Vamos a abrir el hood Vamos del otro lado Para asegurarnos Que adentro todo esté bien Miramos líquidos Banqueras, tubos Que nada tenga líquido Vamos a abrir esta cosa A ver cómo la podemos abrir Acá yo solo Y grabando Acá, acá Ahí está Ahí está Para tener luz cola Está bien Líquido de baladrices Está bien Líquido de dirección Está perfecto Por acá tenemos El filtro de diésel Está bien Y tenemos Esta belleza De Dittoy Serie 60 A ver, vamos para arriba ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va? Ese es el brazo Que eso tiene un radiador Un poquito regalos Chivajano No hay problema Las mangueras Las mangueras Se ven bien No tenemos líquido Todo está perfecto Vamos del otro lado ¿Qué pasa del otro lado? Las llantas Muy importante Las llantas ¿Cómo está nuestra llanta? Ahí está Bueno Los frenos que se han ajustado siempre Ahí está Vamos para el otro lado A ver Aquí por acá Es el filtro de daily En este camionacete Lo vamos a cambiar Ya no tengo cargar Incluso Para cargar a Rogelito Si huele va a limpiar Esta se va a limpiar Esta se va a limpiar Esta Ahí la tenemos Los frenos Están bien Están ajustados Muy importante Muy importante Los frenos Ahora Vamos a acercar Asegurarlo de nuevo Vamos a asegurarlo de nuevo Aquí están los controles De Rogelito Están bien El carro está apagado Entonces Por eso están ahí Y esta es La energía Para Para mi GPS Y otras cosas Luces Estamos bien De luces Sé que Todas las luces Me funcionan Todas las luces Están bien Por acá Escuchamos Que no hayan Fugas Fugas de aire Llantas Llantas Perfecto Todo Vamos para atrás Aquí está Estamos esperando Nuestra próxima carga Que nos tendrá preparada La vida Mañana Acá tenemos Llantas Y más llantas Estamos bien El fin de semana El fin de semana Ya puse Le puse frenos Ya estaba pidiendo No le podemos negar Nada de lo que pida Ahí están los frenos Frenos nuevos Ajustados Acá atrás A ver ¿Se cansa bien algo? Ahí Sí Frenos nuevos ajustados Perfecto Aquí vamos Cruces atrás Y llantas A ver Llantas A veces terminamos De hacer un viaje Y tenemos una llanta Esplotada Tenemos una llanta Con poquito aire Entonces es bueno siempre Cuando empezamos Cuando terminamos Hacer la inspección Por ejemplo acá Esa luz ¿Qué pasa con esa luz? Ahí tengo un problema Con esa luz Vamos a mirar ¿Qué pasa con esa luz? Llantas Llantas Bueno mi gente Llegamos a cargar Muy importante Sin carga No hay nada Ahí tenemos la carga Que es una carga De acero Esos dos rollos Pesan 26 mil libras No están tan pesados Mi gente Les cuento Llevo dos años Y dos meses En esta profesión Volvimos a trabajar Como camionero independiente Llevo Cerca de ocho meses Que tengo mi compañía Y que tengo A Rogelito Michigan Muy cerca De la ciudad De Detroit Vamos a entregar Ahí en el río Detroit Ese río Hacia frontera Con Canadá Esperemos que es todo Que todo Que todo esté En orden Mi gente Ahí está Ya descansé El fin de semana Ya me divertí Por ahí vieron Hice tamales Destapé una caja sorpresa Y le vamos dando Le vamos dando forma Al canal Es un proyecto Que lo quiero De muchas cosas No solo camión No solo camión También me gusta reírme También me gusta botar escape En Colombia Le decimos Echar carreta Mi gente Bueno vamos a ver Que nos espera Hoy en carretera Les vamos a contar Les vamos a mostrar Vamos Vamos a pegarle la mella Se llegó la parte Que más me gusta La carretera Mi gente La carretera Me relaja Me gusta conducir Lo disfruto Y tengo 570 millas Para llegar A Detroit Voy de Bethlehem Pensilvania Belén Pensilvania A Detroit Michigan 570 millas Nos equivalen A 917 kilómetros Y en este punto De la autopista Nos encontramos Con algo Que es común Una zona De trabajo Esta Esta es la autopista 80 Muy transitada Delante de mi Hay una fila Larguísima De camiones Detrás también Muy transitada Por camiones Porque Esto Esta ruta 80 Viene Desde Nueva York Pasa Acá por Cleveland Ohio Atraviesa Todo Pensilvania Pasa por Chicago Illinois Y sigue De ahí Para allá Hasta el otro lado Entonces Mire no más Mire no más Camiones Y más camiones Esperemos que se despeje La autopista Para pegarle A la milla Para pegarle A la chacleta Para darle De ahí Para allá Cuando estamos En carretera Muchas veces Necesitamos Paciencia Mire esto A veces A veces Me han tocado Tráficos Tacos De 2 3 horas Totalmente parado A veces 40 minutos A este ritmo Es agotador Es una profesión Donde hay Mucha Incertidumbre Que pasará Con el clima Que pasará Con el tráfico Que pasará Con mi carro Porque Estos carros A veces Se varan Gracias a Dios Rogelito Lo tengo Desde noviembre Del 2022 Hace poco Esos son 8 o 9 meses Rogelito Ha pedido Un par de cosas Se le han cambiado Normales Hace 3 meses No molesta Para nada ¿Cuál será Mi próxima carga? ¿Cuál será Mi próximo destino? Muchas preguntas Que no conocemos Las respuestas Solamente El día A día Nos da Respuesta Mi gente Les hablo Desde mi posición Yo manejo Regional La gente Que maneja Local Es Es más fácil De hecho Yo maneje Local Hasta Febrero De este año Yo llevo Regional Unos 4 o 5 meses Más o menos Buscando Otras experiencias Buscando Conocer El mercado Bueno De todo Un poquito Todas Todas las Experiencias Sirven en la vida Pero también Sé lo que es Trabajar Local Mi gente Estoy muy cerca Del destino De entrega Eso que ven allá Esa agua Hace parte Del río Detroit Eso viene De los grandes Lagos Y del lado De allá Está Canadá Canadá Estamos en la frontera Con Canadá Vamos a ver Que va a suceder Que va a suceder En esta entrega La verdad En el mapa Mire y veo Este lugar Bastante Enredado Y espero Que no me vayan A pedir Tarjeta de puerto Porque No la tengo Y cuando eso Sucede Toca pagar Una escolta Y a veces Es complicado Finalmente Después de Nueve horas De carretera Diez horas Con el tráfico Llegamos Al destino Pasamos la noche En un área De descanso Es un viaje Que recogimos Día lunes Entregamos Hoy Martes En horas De la mañana Llegamos A este lugar Que está Bien grande La entrada La lógica Es guíame Por los letreros El letrero Rojo Dice Coil Tiene una barra Dice Pica Checking Para mi Es seguir Esa flecha No tiene No tiene Más flechas Este camión Va para allá Yo me fui Para allá Y mi gente Les digo No era No era Para allá Camino equivocado Me tocó Devolverme Bien enredado El lugar Para la primera vez Ya para la próxima Ya me lo sé No hay ningún problema Pero para la primera vez Es un lugar Que es Bien Bien enredado No tiene más señalizaciones Es lo único que dice Entonces yo me fui para allá Y me dijeron No, 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 no Siga derecho Váyase De la vuelta Siga derecho Pero listo Lo podemos solucionar Sin ningún problema Entregamos esta carga Tenemos que esperar Por nuestra próxima carga Aún no la tenemos No sabemos Qué será Cuándo va a ser Si hoy Si mañana Por lo pronto Nos vamos a ir Para una Estación de servicio Nos damos Un baño Buscamos comida La comida Mi gente Yo Yo Elkin Ramírez Soy una persona Flexible Soy una persona Que me adapto Salgo el lunes De mi casa Como les dije Regreso Viernes No cargo comida Desde mi casa Me echo una mazamorrita Unas bobaditas Pero comida Comida En sí No Como lo que me encuentro En el camino Y donde voy a parar Sé que hay taco Comida Comida mexicana Taquitos Borritos Bueno Y me gusta No, no tengo ningún problema Con eso A veces No hay eso A veces hay Hamburguesas Que más se va a hacer Comamos hamburguesa Una vez al año No hace daño A veces comemos pollitos De todo poquito Pero Siempre He pensado De esa manera La flexibilidad Nos Nos quita Muchos Dolores de cabeza De encima Nos ahorra Rabias Porque Si yo Dijera No, es que yo solamente Como esto Pues este no sería Mi trabajo O tendría que Tener comida aquí Para cinco días Y tampoco Me parece Tampoco me parece Sano Entonces Somos Somos Canequeros Somos Somos de la calle Y comemos en las esquinas Y cuando se pueda Y cuando se pueda Cuando se puede Comemos en banquetes También Donde sea Comemos Mi gente Hay un Elkin Que le gusta Botar escape Hay un Elkin Que le gusta Reírse Y lo voy a traer Otra vez afuera Y se los voy a enseñar A ustedes Bueno mi gente Nos vemos Bendiciones Éxitos Hasta un próximo video Dios los bendiga